Muy buenas amigos de YouTube, soy Guilgoz Armageddon, aquí en vivo y en directo pues desde, como se dice, GTA Multifier y en el día de hoy pues ya me conseguí una casa más antes y ahora voy a conseguirme pues, como se dice, un carro. Y ahorita estoy esperando a mi compañero Chris Van Tire en el aeropuerto, porque ahí dijimos que nos íbamos a encontrar, pero ahorita llegan breves, así que no os preocupéis. No sé si la música estará demasiado alta, pero por si acaso voy a bajarle un poco, pero antes voy a aterrizar en el aeropuerto. Listo. Opciones, sonido, pero ya no quiero nada. Listo. Y ahora aquí hay que esperar a nuestro compañero, que no sé dónde estará. Y no lo veo, pero no en nada. ¿Saben qué? Voy a irlo a buscar, ya que, si mal no lo recuerdo, debería aparecer acá. Espérense, espérense, voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar, necesito cambiar de posición. Listo. Y ahora vamos a buscarlo. Porque me voy a comprar un carro. Aunque antes de comprarme un carro, quiero levear un poco de neve. Lo sabía. Y así es como se empieza pillando. Bueno, este ya aparecí. Esta es mi casa, por si no lo saben. Y aquí es el lugar donde saco los... Los, como se dicen, los aviones. Este, ¿cómo se llama? Que hay un pata que está por aquí más cerca. Espérense, lo voy a matar. A ver, este... No, este es de mi equipo, los verdes. No sé quién será este, pero bueno. Este es mi compañero, Christopher Pompidia. Pero no sé qué estará haciendo. Pero bueno. Como veis, voy a quemar. Salgo acá, venimos acá, y listo. ¿Qué? Muy extraño, ¿no creen? Me quedo al agua y nada. Voy a morir, en breves. Este es mi compañero, Christopher Pompidia. Miren lo que hace. Pero bueno, no importa. No es lo suyo, no es lo mío. Dios de Dios. A ver. Ya, a ver, vamos a dejar que nos guíe. Hacia donde están los autos. Ya, muy bien. Que escoge el avión de delante. Yo lo voy a seguir por atrás. Espero que sepa conducir. Bueno. En breves vamos a acelerar. Y pues bueno, a conducir. Yo me desvío porque yo conozco un atajo. Pero bueno, ya. Lo voy a seguir en todo. Y espero por poderme comprar un auto. Así que pues nada. Por amor de Dios. Ahora se pone a revisar el mapa. Párense, voy a hacer unas maniobras. Y listo. Sube, 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 sube. Y me quedo trabado. Bueno, no os preocupéis. Tengo un método infalible por el cual. Podemos volver a aparecer. Ay, listo. Aparecemos acá. Sube y nada. Mi día a día, mi día a día. Bueno. Lo vamos a volver a intentar. Pero así se quede a cinco. Muy difícil y complicado. Bueno. En breve voy a estar con él. Ahí de nuevo. En el post. Bueno, área cincuenta y uno. La esperanza. La esperanza es que haya uno en esto. Sé que es en mi equipo, pero bueno. Espero que esté él ya en el lugar adecuado. Como para enviar TPA o algo. Porque no estoy seguro si estará por acá. Segundo intento. Bueno, este... A ver. Él vendría. Y me quitan el avión. No sé dónde esté. Ya sé dónde está. Así que pues voy para allá. Espero que esté muy bien. Me voy a subir a su carro. Espérense. Listo. Y creo que con esto ya está. Y no sé cómo disparar. No me acuerdo. Es con la tecla H. Oye. ¿Sabes qué? Bájate en mi carro. Listo. Ahora es de Twister Vampire. Espérate. Necesito cincuenta mil. Necesito cincuenta mil. Necesitamos cincuenta mil de plata. Y acá se gana cincuenta mil. Pues matando a las personas. Pero dado que no hay... Espérate. Hay una persona allá. Sube, 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 sube. Ya sabes que yo disparo. Yo disparo. Yo disparo. Sube, sube tu vehículo. Sube tu vehículo. Ya disparo. Sube tu vehículo. Listo. Perdón, perdón. Ya sube, sube, sube. Está pasando, está pasando. Es que me sirve. Es que me sirve. Es una vez un avión. Oh, por Dios. Está ahí. Disparenle. Espero poderla matar esta cosa. ¿Sabes qué? Subo. No me importa si es del administrador. Si es de un tipo. Si es de no sé quién. Igual me da robo. Las cosas. Así que. Voy a subir con mucho cuidado acá. Y acá el tejado. Muy bien. Y sin que se lo espere. Lo voy a atacar por la espalda. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Excelente. Ahora posiblemente nos mate. Aunque lo dudo. Es que. Ay. Ahora se va a escapar. No se escapa. No se escapa. Porque esto demora en prender. Así que no creo que haya problemas. Así que. Pues nada. Por amor de Dios. No sé si estará. Intentándose escapar o no sé qué. Pero bueno. No importa. No sé si vendrá este pata. Pero bueno. Espero poderlo matar. Llévate el avión. Llévate el avión. Llévate el avión. Ay. Te lo llevas ahí. No me fastidies. Ahora. Está muerto. Lo tuviste con Pire. Bravo. 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 Al parecer lo logró. Logró lo que tanto quería. Ay. Y ahora me va a cortar. Uf. Me salí de pelos. Muy bien. Y ahora vuelve a venir. Y pa. Listo. Vamos. Vamos. Si quieres. Vuelve a venir. Vuelve a venir. Se ha chocado. No sé dónde está. Lo mejor que tengas cuidado. Ya sabía que yo. Uy. Pues si me corto la cabeza. Muy. Casi. Bueno. Después de tu casa. Ay. Yo no voy a morir. Así que no hay problema. O sea. Voy a aparecer acá. Que venga con MB. Ojalá que venga en un avión. Y lo destruya este. Que busque dos puntos. Que están. Ay. Me mata. Me mata. Muy bien. Y estoy en mi casa. Y ahora. Después de haber estado. Pues. En mi casa. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y como tenemos que. Obviamente. Pues. Espérate. No te muevas. No te muevas. Por el amor de Dios. No te muevas. No te muevas. Quiero probar esto. ¿Cómo? ¿Cómo puedo matar a una persona con un cuchillo? De una. ¿Entiendes? Quiero probar. Solo quiero probar. Ay. ¿Dónde está este? ¿Saben qué? Me voy a robar su carro por un momento. Un préstamo. Ayer lo mato. Muy bien. Listo. Una masacre. Listo. Me lo acabo de matar. Me sube el carro y me voy. Sube. Sube. Ay. Volvió a aparecer. Y yo también me aparezco acá. Y lo acabo de volver a matar. Muy bien. Y ahí volvió a aparecer. Y lo vuelvo a disparar. Muy bien. Se salió del servidor. Creo. Que traiga el vehículo. Vamos. El vehículo. Que lo transporte al otro vehículo. Vamos a perseguir a este. Muy bien. Pero yo necesito el dinero. Más que aquí. Necesito, ¿entiendes? Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y pa, pa. Muy bien. Vamos a disparar a todos. Y ahora este no va a parar de correr. Muy bien. Es como una especie de death note. Se veré. Vamos a disparar. Listo. Lo maté. Oh, por Dios. Ahí se acerca otra. Es un aire. Ah, es el mismo de antes. El que nos acaba de matar. Lo conozco. Yo me encargo de este. Tú encárgate del avión. Tú encárgate del avión. Carre, carre. No, me encargate tú del avión. Creo que mi compañero se encargue del avión. Yo me encargo de este tipo. Ay, que no. Tú encárgate del avión. Yo me encargo de este tipo. Está ya como Franco. Ay, que no estoy esperando el otro. Por el amor de Dios. Vamos a morir. Listo. El problema ha resuelto. Y ahora el de... Ay, el del... Ay, por el amor de Dios. Déjenme dispararle. Aún no muere este... Por el amor de Dios. Muy bien. Este es totalmente muy fácil. Listo. Muerto. Al parecer ya tengo lo suficiente como para comprarme un vehículo. Ahora podemos ir a comprarnos un vehículo. Y nos vamos a MB. Porque ahí hay aviones. Y nos vamos a... Pues esta vez a liar. No te escapes. O sea, en qué vamos a matarlo a este pato una vez más. De todo porque me agrada. Espero que aparezca, por el amor de Dios. En BM. La base marina. Ahí es donde estoy. Bueno, amor de Dios. No te escapes. Voy corriendo, voy corriendo y... Uy, hicimos una manera de cargar esto. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se me va a trepedar? Muy bien. No te escapes. Corre, 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 corre. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. Donde sea que esté. Así no importa si no lo veo. Igual le voy a disparar. A ver, a ver. Muy bien, ya no tiene velocidad. Así que va a ser muy fácil. No, lo mató el otro. Grandioso. Ahí saben que están quitando el camino. Porque no, este es... Profesionó con esa cosa. Ah, se mató. Listo, murió. Ahora me voy a MB. En la HMB. Base marina. Muy bien, ya una vez en la base marina. Pues voy a coger este avión. Y me voy a ir. Twisted Vampire. Ojalá que aparezca. Ay, este Twisted Vampire. Ya tengo el dinero suficiente como para comprarme un vehículo. Y estoy desplegando. Espero que aparezca Twisted Vampire. Muy bien, ya está ahí. Con mucho cuidado. Y ahí está partiendo su avión. Y me voy a comprar el que va a ser esto. Claro que yo he encontrado un avión a lo que sea, mi compañero, pero bueno. Qué difícil de comprarla es esto. No, no encuentran nada. Quisiera que me lo envieran un carro o lo que sea. Cómo voy a encontrar un carro aquí. Creo que vamos a ir a otro servidor porque esto está aburrido. No hay un regazo en esto. No hay ninguno, así que no tengo más. Y voy a hacerme este salto en este servidor. Para lograrlo. Lo logramos y... Fallé por unos centímetros. Pero bueno, ya me importa. Voy a continuar probando. Y me lo logro saltar esto. No estoy seguro. Yo creo que sí me lo hago esa. Solo hay que tener una buena precisión y... Listo. No lo hago esta. Muy bien, aquí lo tenemos al otro. Yo salto más alto. No voy a poder comprar mi velocidad. Abandono en la nave. Muy bien. No es muy interesante, creo. Voy a ir a ver qué más portales o teletransportaciones hay en este servidor. Así que nos vemos en un segundo. Ah, este patrón está siguiendo, eh. Ah, grandioso. Con esto te matas de uno. Muy bien, lo tendré en cuenta. Muy bien. Muy bien. Hola. Salido. Tengo que irme. No puedo pegar manquitos en este pata. Listo. Vamos. Aventuras. Ya, ya, ya. Muy bien, vamos a subir. Cada vez que aparezca la pantalla. Muere, 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 muere. Es un 3. Ah, bueno, no importa esto. Porque no lo puedo volver a hacer. Estoy un 2. Muy bien. No estoy. Tenemos que saltar, pero ¿de dónde? Corre, corre, corre. Y es para el otro lado. Lo sabía. Muy bien, vamos a intentarlo de nuevo. En parkour. Tons, parkour, vamos, vamos a parkour. Y ¿qué tenemos que hacer? Ciencias de fechas. Muy bien. Esto parece interesante. Muy bien. Muy bien. Ah, me caí. Bueno, vamos a activar esto. Vamos, por favor. No funciona, no funciona. Ah, me salve. No, no, no. Que esto es imposible. Me muerdo. Bueno. Vamos a volver a intentar. ¿Qué habré comprado? 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 No, tú crees que puedes matarlos. Porque hay una banda, pucha. Eran cuatro. ¿Saben qué? Vamos a matarlos. ¿Se ven? Dirán, ¿cómo? ¿Por qué? Ahora le tengo la mano. No, no. Adiós. Cuídense mucho. Adiós. Acabo de destruir su banda. Dash. Yo destruí. ¿Qué es imposible esto? Ya. Lo destruimos, vamos. A ver, ven, ven, ven. Ah, van. Se te acaban las balas, ¿no? Se te acabó también la suerte. Así que tengamos aquí cerca del spawn. Quiero que haya su compañera. Sí, la mató su compañera. ¡Qué vergüenza! Matando a sus compañeros. Eso no se me olvide. Eso no se me olvide. Eso no se me olvide. Bueno, ya está muerto. En breve. Es por eso está corriendo. Por que te mato. ¡Hala! Y me matan. Me matan. El Aldon. Sí, jota. Parece. Listo. Muy bien, listo. Está muerto. Sí le tiro, sí le tiro, sí le cae. Ah, listo, ahí va a caer. Ay, bebé, este papel sabe jugar muy bien con esto. Lo sabía. La gola, 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 gola. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Listo, al parecer me confío a escribir. He comprado este vehículo que no me sirve para nada. Grote. Necesitamos algo que vuele. Sport vehículos, wagons, low rides, industria, convertibles, snow bikes. Creo que servicio. Ah, necesito algo que vuele. Alence, bus, coach, PFBI, truck, police, police car, vino. Ah, me escojo un rino. Oh, por Dios, un rino. Los vinos explotan, así que yo me bajo de aquí. ¡Ay, ay, ay! Yo explotan. Y esto ya lo es en fin, ¿no? No os preocupéis. Yo voy a ganar. ¡Ah, jaja! Adiós. ¡Un gusto! ¿Cómo es que esta cosa sigue con vida? ¡Ah! ¡Ah, se cayó! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡Uy, se cayó! Ojalá que aparezcan más, por favor. ¡Uy, va a volver a caer! ¡Uy, esto es indiscriminadamente algo, increíblemente! ¡Oh, por Dios! ¡No cae, no cae, no cae! ¡Ya cayó, ya cayó! ¡Y se cayó y se volvió a caer! ¡Y se recayó y luego se volvió a caer! ¡Wow! ¡No me puede vencer, menesco! ¡Bueno! ¡Ahí va cayendo otro plata! ¡Ahí! ¡Vuelve a caer! ¡Oh, pum! ¡Pum! ¡Bueno, se salió al menos! ¡Con algo le llaman! ¡Pash! ¡Pash! ¡Oh, por Dios! ¡Recién me está en la 5 de caer! ¡Muy bien! ¡Te lo tengo que hacer en la 5 de caer! ¡No! ¡Si alguien me está robando! ¡Si alguien me está robando! ¡Se lo va a robar! ¡No me he hecho! ¡Alguien! ¡Ya se lo robó! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Se lo van a robar! ¡Pero no sobre mi cadáver! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Me agarré! ¡Me agarré el truco! ¡Vale! ¡Muy bien! Ahora les voy a enseñar cómo se maneja de verdad este avión Muy bien Y ahora después de haber hecho esto ¿Dónde está? Vamos a acabar con los días de... Muy bien Ya conseguí un hidropos Vamos a proseguir con la matanza de... El enemigo Que debe estar por... Muy bien Ojalá que corra Porque yo tengo más velocidad aquí Así que no os preocupéis La matanza en breve Ahí está Lo tenemos en la mida Disparamos 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 ¡Y ¡Puah! ¡Cayó! Muy bien Ahora proseguimos con... La exterminación del sujeto Ya lo vi Y ahora lo voy a subir Disparamos Disparamos Pero bueno Lo bueno sería volar alto Oh por Dios Veo la luz Y sin que se dé cuenta El hidro es más rápido que nosotros Así que no estoy seguro De subiendo el reno Ahí está ¿Quién ganará? ¿El hidro o el de gano? Un niño gracias vacías Y ahora Nos vamos a alejar un poco A ver si el hidro puede seguirnos el paso Soy un gran piloto Así que no habrá problema ¿Qué es esto? No le voy a dar nada Ya tengo la mira Lo cedo a atacar Un breves Y el hidro se está escapando de nosotros ¡Ay! Ya se está escapando Quiero destruirlo Procederé a destruirlo en breves No os preocupéis Daños colaterales No importa Voy a investir al hidro Por amor Yo soy libre Que no se va a perder Voy a correr en línea recta A ver si lo puedo hacer destruir Con unos árboles Si es que lo encuentro Pero dado que no viene Pues no se ha abierto Y pues nada Hemos ganado El hidro ha sido destruido exitosamente Y ya no está Ahora voy a proceder Pues con la captura Del Premio Y no solo eso Voy a aportar El vehículo ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es esto? Son tonteras Gracias.